Si tú me dices ven, lo dejo todo Si tú me dices ven, será todo para ti Mis momentos más ocultos también te los daré Mis secretos que son pocos serán tuyos también Si tú me dices ven, todo cambiará Si tú me dices ven, habrá felicidad Si tú me dices ven, si tú me dices ven No detengas el momento por las indecisiones Para unir alma con alma, corazón con corazón Reír contigo ante cualquier dolor Lloraré contigo, lloraré contigo Será mi salvación, pero si tú me dices ven Lo dejo todo, que no se te haga tarde Y me encuentres en la calle Perdida, sin rumbo Y en el lado Si tú me dices ven, lo dejo todo No detengas el momento por las indecisiones 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 Yo sufro lo indecible Si tú entristeces No quiero que la duda Te ha dañorado Haremos curado amarnos Hasta la muerte Y si los muertos sanan Después de muertos amarnos Si yo muero primero Es tu promesa Sobre de mi cadáver Dejaré caer Todo el llanto que frote De tu tristeza Y que todo se entere Tu y tu querer Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Con toda la alma Llena De sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón La escribiré con sangre La escribiré con sangre